Ahora en Torre de Sonidos, lo que se puede ver, escuchar y hacer en la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición de la sección Lo que podés hacer. ¿Te acordás en qué consistía? La misma se propone difundir la agenda cultural de la semana que quizás pueda interesarte. Así que no te olvides, si sos músico o música y tenés un proyecto musical y te interesa salir en esta sección o en el programa Torres de Sonido, podés escribirnos a sonidosdelau.gmail.com. Así que ahora los invitamos a ver la agenda de esta semana. Para comenzar con la agenda cultural es que le queremos hablar de la muestra interactiva Inventos y Patentes. La misma se propone colectivizar conocimientos acerca de los distintos inventos que se fueron surgiendo a través de la historia, tales como desde el automóvil hasta la aspirina. Esta muestra interactiva ofrece conocimientos sobre la propiedad intelectual y las patentes a lo largo de la historia. Conocer sus principios, creadores, evolución, impacto y desarrollo a través del tiempo de una manera dinámica llena de curiosidades e historias repletas de contenido para aprender jugando e inventando. Otra de las primicias que tenemos para contarles es algo que recién ayer se largó y que se llama Acción Colectiva. Es un concurso de afiches que tiene como temática el compromiso social. Está organizado por el Museo Histórico de la UNL, la Secretaría de Extensión Social y Cultural y la Federación Universitaria del Litoral. La convocatoria está dirigida a colectivos o duplas de diseñadores y diseñadoras gráficos y gráficas, afichistas, artistas visuales y o de estudiantes con interés en la temática. La inscripción se encontrará abierta hasta el 30 de julio y podés encontrar las bases y condiciones en la página web del Museo Histórico. Se encuentra abierta, a su vez, la convocatoria a la presentación para la revista Cultura. La misma tiene tiempo hasta el 30 de julio y propone que se presenten trabajos que versen sobre debates y perspectivas sobre un mundo en cambio. Impulsada por el Centro de Investigaciones en Estudios Culturales, Educativos, Históricos y Comunicacionales de la FUC-UNL, se trata de una publicación pluralista orientada a la difusión de la problemática de los estudios culturales y de otras perspectivas teóricas de las ciencias sociales que abordan el estudio de la cultura. Otra propuesta que tenemos es el ciclo de cine que se está transmitiendo por Litus TV, que se denomina FIN, las últimas películas de los grandes cineastas. El contenido del ciclo es propuesto por el Taller de Cine de la UNL, que pertenece a la Secretaría de Extensión Social y Cultural. En julio, el ciclo continúa con Las Ballenas de Agosto, de Lindsay Anderson, una película estadounidense de drama estrenada en 1987. Como cierre, se presentará el film Desde Ahora y para Siempre, de John Huston, basado en el cuento Los Muertos, de James Joyce. ¡Gracias!